Hola, mi nombre es Artemio Valencia. Les voy a enseñar cómo deshacerse de un árbol no deseado que se pueden ahorrar miles de dólares, haciéndolo usted mismo con unos pasos tan sencillos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo va a cortar? Porque el árbol ya está viejo, tiene posiblemente enfermedades, pueden ver una rama que está seca ya, y bloquea un poquito el sol para los árboles, para los nogales, los demás árboles que dan un fruto. Es simple, primero vamos a cortar la tecada del árbol. Como ustedes han visto, ya le hice un círculo, le vamos a hacer otro, más o menos a unas 4 o 5 pulgadas u otro, y después vamos a quitar la tecada. Una vez que le corte la tecada de cierta distancia, lo que sucede es que las raíces ya no van a transportar agua hacia las ramas y se va a empezar a secar poco a poco. Se lleva como este árbol de este tamaño, más o menos entre un año y dos años. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Ahora con esta simple hacha, a remover la tecada. Como ya lo han visto, este es el último paso. Una vez que cortan toda la tecada, naturalmente en un año o dos años se seca. Una vez que el árbol está seco, empiezan a quebrarse las ramas, empiezan a caer solas, más delgaditas primero, y por último los mero gruesos. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias.